Quien dice que ando llorando Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo alto navegando Que me muero por tu amor Quien dice que ando llorando Que me muero por tu amor Si vas donde está Se va a caer Mejor haz de cuenta Que el fuego es mío Dos ojas y el rumbo Que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el grito de aquel nomás Se dice que te besaba Y luego que te miraba Empezaste a llorar Y yo ni siquiera Me acuerdo de ti ¿A quién ando contando Que ya te pedí? Mejor haz de cuenta Que fuimos tu y yo Dos ojas y el rumbo Que el viento arrastró Que el viento arrastró ¡Gracias!